Desde que va, dentro Adán, el hombre por su mujer peca Y quien lo puede culpar Que sea casera o coquete en su andar Que sea sencillo o sea bella Todas se tienen que alabar Imagina la calle sin ella andar Imagina la noche si ella no está Y sus labios un beso a quien se lo da Su verga Imagina un golero sin ella Imagina un merengue sin ella Sin pareja dime con quien va a bailar Desde que va, dentro Adán El hombre por su mujer peca Y quien lo puede culpar Que sea casera o coquete en su andar Que sea sencillo o sea bella Todas se tienen que alabar Imagina nunca tomar la piel Capacible y suave de la mujer Imagina nunca volver a querer No se va a poder Imagina una noche sin ella Imagina el cielo sin estrella Imagina a Tazán sin su matorral Imagina la playa sin ella Imagina a Tazán sin melena Imagina a Tazán sin Eva Que va Imagina a Tazán sin ella Fiesta no puede ser fiesta sin ella Imagina un león sin las armas Imagina tu pájaro sin silva Imagina correr sin primero andar Imagina un secreto sin chutear Mamá Imagina que nunca volver en la vera Caminar con el estilo de Ay, mi qué Murricilla nerviosa y su Ay, no sé No quiero que me den vacuna Para curar este estado sin igual No quiero que me llamen médico Llamen una nubia o una oriental Debilidad y no me quiero curar Para esta forma en la que yo vengo No se puede haya remedio en hospital Debilidad y no me quiero curar Esto no es simple como el golpe Que se cura con agua y sal Debilidad y no me quiero curar Oye, la quiero por la mañana Por la tarde y la madrugada Debilidad y no me quiero curar No me quiten, no me nieguen El calor de la mujer Imagina nunca volver a ver Caminar en el estilo de Amiquel No me quiten, no me nieguen El calor de la mujer No me quiten, no me nieguen El ingrediente principal de la mujer No me quiten, no me nieguen El calor de la mujer Imagina la calle sin ella andar Imagina Tarzan sin su matorral No me quiten, no me nieguen El calor de la mujer Como un imán ella me jala Es una cosa que no puedo explicar No me quiten, no me quiten, no me quiten No me niegue el calor de la mujer Vivir sin el sexo femenino, eso no se va a poder hacer Y no me quiero juzgar El que quiere y el que ama, ese me puede entender No me quiere y no me niegue el calor de la mujer ¿Cómo te voy a dar la espalda después que me ha dado tanto clander? Y no me quiero juzgar Que debilidad, que debilidad, conmigo va a acabar ¿Cómo te voy a dar la espalda después que me ha dado tanto clander? ¿Cómo te voy a dar la espalda después que me ha dado tanto clander? ¿Cómo te voy a dar la espalda después que me haga tanto clander? ¿Cómo te voy a dar la espalda después que me ha dado tanto clandø